su compañero en esas organizaciones, sino su amigo, y por eso no pudo contener el llanto. Una muerte muy dolorosa, de eso ya hace dos años, y parte también del lamento es que todavía, a pesar del tiempo, no hay nadie procesado, no hay un imputado sobre esta lamentable muerte. Señores, informe, la carretera San Francisco con Trova, en los últimos meses se han producido varios accidentes de tránsito que le han costado la vida a ciudadanos y ciudadanas de San Francisco de Macorís, personas muy valiosas. El más reciente, la muerte del empresario Javier Celular, quien el pasado domingo perdió la vida tras chocar el vehículo que él conducía con otro vehículo. Hay diversas personas, diversos sectores que están abogando para que el gobierno amplíe la vía, la carretera San Francisco con Trova, a cuatro carriles. De hecho, el diputado Franklin Romero del Partido Revolucionario Moderno gestionó eso, abogó por eso. El doctor Leonel Fernández, cuando vino acá al pabellón Bajo Techo, prometió esa obra en caso de él regresar a la presidencia de la República. Vamos a ver este reporte de Telenor sobre esta situación. Adelante. Telenor sobre esta situación. Justamente nosotros nos pronunciamos al respecto ya que desde que llegamos a la Cámara de Diputados, llegamos con ese enmiendo del pueblo, es una solicitud que ha hecho este pueblo por muchísimos años, donde han perdido la vida hombres y mujeres solicitando a través de huelga, a través de llamados a los gobiernos para que sea ampliada esta carretera a cuatro vías. Nosotros depositamos una resolución en el año 2018, la cual fue aprobada justamente, aquí podemos presentarle que fue aprobada el 24 de julio de 2018, que es la resolución que recomienda y solicita el presidente de la República, la ampliación a cuatro vías de esa autopista, podríamos decir, de esa carretera, que todavía somos la única provincia con tres callejones de entrada. Si nos vamos al este, vemos la avenida Unida del Coral, si nos vamos a Santiago vemos que todos cuatro vías, entrando, saliendo, la circunvalación, si nos vamos a incluso, pasamos por La Vega, pasamos por Bonapá, pasamos por Villa Altagracia. Nosotros, como provincia, una de las más productivas, la que produce más rubros para el consumo nuestro de cada día, e incluso para exportación, todavía tenemos unos callejones que son los que nos permiten acceder y salir de la ciudad. Una responsabilidad de la Cámara de Diputados, no una responsabilidad de los diputados, hacerlo. La responsabilidad nuestra es solicitarlo al Poder Ejecutivo, y ya nosotros las aprobamos, ahora falta que el Poder Ejecutivo la ponga en presupuesto, nosotros lo aprobemos, y podamos ya contar con esa ampliación a cuatro vías de esa carretera, que se convierta en una autopista. No solamente la San Francisco Controba, también tenemos San Francisco en agua, que sabemos que se han perdido cientos de vidas en accidentes en ese trayecto. Y también estamos solicitando que también fue aprobado lo que es la carretera San Francisco-Río San Juan, que es la que nos va a poner como una provincia realmente ecoturística, donde nuestros productores van a tener, o cosecheros, van a tener la oportunidad de sacar sus rubros a tiempo al mercado. Y desarrollando nosotros ya como provincia. Pero es lamentable que tantos años y tantos gobiernos todavía nosotros estemos rogando, tenemos que hacer huelga para que nos construyan una pequeña cosa en esta provincia. Parece que nosotros somos la provincia más malvada que tiene este país, que es la única donde en 20 o en 30 años no se ha hecho una infraestructura. Primera vez que están haciendo infraestructura ahora con el hospital y la circunvalación. Mira, de verdad que es preocupante para, no solamente para los macorrizanos que usamos, ese tramo carretero, que hay mucha dificultad en esa vía por la estrechez y el flujo de vehículos que tenemos nosotros en la vía de San Francisco-Mancorí-Controva. Y es sumamente peligroso ese tramo. Yo pienso que deberíamos de encaminar esfuerzos para ver si podríamos lograr la ampliación de ese tramo carretero. Y nosotros vamos a encabezar la diligencia para que se pueda ampliar esa parte de esa carretera. Vamos a comunicarnos con Obras Públicas y también vamos a comunicarnos con el presidente en su oportunidad para hacerle saber la importancia de la ampliación de ese tramo. De todas maneras, nosotros quisiéramos que usan esa carretera, tengan un poco de cuidado porque aparte del peligro que representa por el flujo vehicular, también nosotros queremos que no hayan accidentes porque han habido muchos accidentes lamentables y yo pienso que ya es hora de que nosotros, como Franco-Mancorizano, demos a conocer el peligro de esa carretera y también la necesidad de que se amplíe. Bueno, ahí está. Vamos a ver porque es, vamos a decir algo ya que se debe ejecutar. Bueno, finalmente en este segmento decir que aquí hay una huelga programada para el 7 de agosto. Esto es la semana que viene por el falpo. No, pero hay un grupo de organizaciones populares que han anunciado un proceso huelgario en las 14 provincias de la región norte del Cibao para el 12. Ellos vinieron acá en San Francisco de Macorís. Yo no creo que sea prudente. Esa gente, ya que el falpo tiene una huelga el día 7, lo más lógico es que dejen sin efecto, por lo menos en esta ciudad, la del día 12. Vamos a ver qué pasó acá en relación a ese tema. Adelante. La coalición de organizaciones sociales y populares del Cibao en este glorioso pueblo de San Francisco de Macorís queremos ratificar la convocatoria a huelga regional para el 12 de agosto en virtud de que este gobierno no da respuesta a las necesidades fundamentales y básicas del pueblo. Por tal razón, hoy en esta demostración de que hay un pueblo de pie en San Francisco de Macorís dando una señal que el 12 de agosto en la 14 provincia del Cibao en la huelga regional será un plebiscito en demanda del conjunto de reivindicaciones de carácter social a favor de la gran mayoría del pueblo dominicano. El objetivo de esta importante marca convocada por el colectivo de organizaciones sociales y populares de San Francisco de Macorís va encaminada a seguir reclamando de las autoridades tanto municipales, provinciales como nacionales. El conjunto de reivindicaciones que desde hace más de 15 años el movimiento social y popular franco-macorizano y del país han venido exigiendo a las autoridades. Además, esta marcha va con el objetivo de continuar el proceso de lucha, de agitación, de movilización para hacer de que el paro programado para el día 12 del mes de agosto resulta los efectos necesarios y que doble el brazo a las autoridades en el cumplimiento de la demanda. Entre la demanda que estamos desarrollando están carse a lo corrupto y confiscación de los bienes robados a este país. Declaratoria de Loma Miranda como parque nacional. La elaboración de una ley de seguridad social para todo el pueblo dominicano. La construcción de las obras complementarias del CURDE. La construcción de calle, acera, contene y aparto de la misma. Instalación del circuito 24 horas. Aguas potables. Construcciones de escuelas y liceos para el municipio de San Francisco de Macorís. Entre otras demandas importantes que el movimiento ha venido reclamando desde hace mucho tiempo. Bueno, ahí está. Vamos a la publicidad y cuando regresemos estará conversando con nosotros el licenciado Lorenzo Lara. Él es prescandidato a diputado por el partido de la liberación dominicana y viene a hablarnos de sus aspiraciones y sus proyectos. Nos vemos tras la pausa.